Aguilares es una ciudad del oeste de la provincia de Tucumán, Argentina. Se encuentra ubicada a 372 metros sobre el nivel del mar en el departamento Río Chico, del cual es su cabecera, ya 85 kilómetros al sur de la capital provincial, con la cual se comunica a través de la Ruta Nacional 38. Los límites municipales están dados por el río Medinas, al norte, la comuna rural de Los Agudos, al este, el río Chico, al sur, y la comuna de Los Armiento, al oeste. Es conocida como la ciudad de las avenidas debido a sus amplios boulevares que embellecen la ciudad y también por sus corzos en época de carnaval. Además cuenta con tres plantas fabriles lo que demuestra el importante desarrollo industrial de la ciudad. Comenzó como un pequeño caserío a fines del siglo XVI con el tiempo su población fue creciendo. En 1886 el gobernador Santiago Gallo nombra una comisión de vecinos, Pedro Marañón, Norberto Urbano y Navor Salarayan, un criollo perteneciente a un antiguo linaje de nobles vascos que se estableció en Tucumán a mediados del siglo XVII. De esta manera comenzaba a desarrollarse el destino de la villa. En 1888 por decreto del entonces gobernador Lidoro Quintero se ordena el amojonamiento y delineación de las calles de la incipiente Villa de Aguilares. La posterior llegada de la línea ferroviaria al provincial desde la capital, la instalación de dos ingenios azucareros y una planta de producción de aceite, junto al creciente cultivo de caña de azúcar y oleaginosas en sus alrededores le dieron un impulso significativo a la villa que pasó a obtener el rango de ciudad el 23 de diciembre de 1915. Su primer intendente Don Ramón Simón. Su nombre deriva de una familia propietaria de grandes extensiones de tierra en la zona, encabezada por Don Pedro de Aguilar. Luego al asentarse la población en el lugar, el nombre se hizo extensivo al poblado y a los orígenes de la villa de Aguilares. En 1870, una población de escasa importancia, pero que poco después fue perdiéndose porque el río Chico comenzó a llevar las tierras teniendo que emigrar los moradores, la mayor parte de los cuales fueron a vivir alrededor del ingenio Santana, pero yo vine a este lugar que entonces era campo sin más que dos o tres casas. Los miembros de una familia apellido Aguilar eran dueños de la mayor parte de las tierras, de ahí que desde aquellos años se llamarse a esta parte de la provincia los Aguilares. Aguilares se formó por despoblamiento de Naschi y otros alrededores, cobrando importancia a partir de 1870. La prueba de esto es que familias de Naschi aparecen registradas en Aguilares como los Gordillo y el propio Basan Los testimonios de las historiadoras Piosec Previschi y Elena Perilli, muestran la antigüedad de la población de Naschi, indígena, 1543-1586, y su importancia. Más tarde la viceparroquia de Naschi, 1883-1864. Más el aporte de don Federico Basan y el doctor Granillo, arrojan como resultado que, Aguilares no estuvo poblada antes de 1860 cuenta con 32.908 habitantes, en DEC-2010, lo que representa un incremento del 5,4% frente a los 31.201 habitantes, en DEC-2001, del censo anterior. Estas cifras incluyen al Ingenio Santa Bárbara. Es la cuarta aglomeración más poblada de la provincia.